Por un lado, con el aparcamiento de rotación lo que pretendemos es hacer más permeable las calles de nuestra ciudad, que sea más sencillo encontrar un lugar donde aparcar, por lo cual el objetivo principal es incrementar la actividad económica y por otro lado también se persigue buscar la sostenibilidad. Resumiendo, para la ciudad de Castellón vamos a contar con más a los aparcamientos, con una mayor facilidad de rotación de vehículos, lo que pretendemos es acercar más gente al centro de la ciudad. Y todo ello con las ventajas que nos ofrecen, que son las zonas verdes, para residentes, comerciantes, como hicimos al principio, y con todas las mejoras que hemos estado comentando.